Y hemos llegado, desde lejos, rodeando veredas, cruzando cerros y arroyos Cruzando cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría Lo mucho que te amo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondida Con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de este cabrón Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío Allá vamos con cerro y arreglos Con mucho gusto Las rancheritas comprobadas De las que dan sed Dijo Pepe Ándale pues Y sui De las canciones bonitas Alegres esta Tarde muy amena Muy a gusto Ahorita nos vamos a tirar A ver cómo ya están imitados Ya les recuerdo Del tobogán Ya con ti tejana Ufa Ahorita nos vamos a tirar